Hola amigos, amantes de los vídeos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a presenciar un gran evento de Canarios. Amigos, el día de hoy vamos a presenciar un evento en el cual yo nunca he ido a un evento parecido y es un concurso o una expo de canarios y de aves, amigos. La verdad es que tengo mucha curiosidad de saber cómo se lleva a cabo este tipo de eventos. Todo lo que vamos a ver, vamos a ver jaulas, alimentos, venta de aves, pero va a haber un concurso en el cual se va a juiciar las características específicas de las aves canarios. Así que, pues ya estamos aquí. El que nos invitó a este evento, adivinen quién es, es el buen Felipillo que ya está aquí. Hola Mario. ¿Qué pasó Felipe? Qué bueno que veniste. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo has estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer compartir tiempo contigo. Muy bien Felipe, ¿y qué mejor? Que con las aves. Igualmente contigo, María, ya sabes, ahí estamos. Sabemos que este es un evento, Felipe, les comentaba a nuestros amigos, en el cual se lleva a cabo, pues, venta de todos los productos que necesiten para sus aves, todo lo que necesiten para sus aves, pero también se va a llevar un campeonato. Sí. Un campeonato de canarios, me parece, ¿no Felipe? Sí, de canarios, sí, de canarios. La verdad es que yo nunca he sentido algo parecido, no sé si tú hayas sentido algo parecido, Felipe. Pues he ido, pero no tan grande, ya me di una vueltecita y parece que está muy padre, ¿eh? Sí, pues estoy ansioso por entrar, miren, estamos, el evento se llama campeonato de ornitología, ornitológico OMX 21, ¿eh? Aquí está, estamos cerquitas del metro Cianía. Pues vamos a pasar, Felipe, ¿no? Vamos a pasar a ver quién nos podemos encontrar el día de hoy. Buenas. Con permiso, vamos a pasar aquí, amigos. ¿Quieren? ¿Todo, todo, todo, todo listo? Nuestro gelecito, ¿eh? Y vámonos. Vamos a ver quién nos podemos encontrar aquí. Miren, para empezar, no sé, escuché y vi ahí la propaganda, Felipe, que iba a haber rifas. Me imagino que esta debe ser algún premio de alguna rifa. Es todo un, este, una batería, lo podemos llamar así, ¿no? De jaula, no, hombre, esta está genial como para, este, lo que viene siendo la crianza, ¿no, Felipe, de canarios? Son jaulas para críos, sí. Oh, está increíble. ¿Aproximadamente cuánto le calculas tú que ande algo por el estilo, Felipe y yo? No, no, no tengo ni idea, pero sí, 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 sí. Bueno, pero si no, ahorita preguntamos, a ver qué nos pueden decir. Miren, ya estamos aquí empezando. Mira, amigos, nos encontramos en este stand aquí, que es todo para aves. Estamos aquí con nuestra amiga Lili. ¿Cómo estás, Lili? Hola, buenas tardes. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que estás vendiendo en esta ocasión? Estamos vendiendo, como nuestro nombre dice, todo aves. Todo. Todo lo que necesitas para, tú sabes, bebederos, comederos, pastas. ¿Estas son pastas? Pasta húmeda, bizcocho, granulado. ¿Eh? ¿Qué tal? No, hombre, de todo, de todo tienen aquí, amigos. Miren, esto es algo muy importante, mi buen Felipe. Son pequeños huevitos artificiales o de plástico para la crianza, ¿no? Del canario. Para irle cambiando, o sea, para que vayas juntando los huevos. Ajá. Y ahí se los pones todos juntos. ¿Te puede explicar la señorita? Sí. Sí. Estos los utilizamos para sustituir los huevos reales. Y que las crías todas nazcan al mismo tiempo. Nazcan al mismo tiempo y dicen, hoy es el riesgo de muerte. ¿Aproximadamente qué cuesta? ¿Lo venden por paquete o por pieza? Como gusten. Por pieza, ¿qué precio tiene? Tres pesos. Tres pesitos, Felipe. Y la bolsa de $100, $70. Hombre, está perfecto. ¿Y estos qué? ¿Son como transportadoras? Portines, la forma más segura de que las aves pueden viajar. Ajá. Ya vienen con el aditamento. Ah, ok. Bebedero, comedero y sin ningún problema, ¿va? ¿Este es individual? Este es individual, este es para dos. Para dos, ay, perdón. Y este es para cuando van a concursar. Y bueno, este es el modelo nuevo. Ah, ok. Es la más segura de que no se vayan a... ¿Eh, Felipe? Para que veas, no nada más los perros y los gatos tienen sus transportadoras, sino también las aves, ¿eh? Estas te vas en el avión. Sin ningún problema, ¿eh? Ay, lo padre que esto está creciendo. Está creciendo mucho. Yo no me imaginaba la convocatoria que podía llegar a tener el mundo de las aves, pero estamos viendo que hay una convocatoria increíble, ¿no, Felipe? Yo he ido, fíjate que he ido, pero esta es la más bonita que he visto. ¿Sí, verdad? Sí. La más grande también, ¿verdad? Está muy bien. Está muy bien. Alimento, multivitamínicos. Sí. Producto nacional y de importación. Perfecto. Polilín, muchas gracias. Hasta luego. Cuídate. Bienvenido. Gracias. Pues continuamos aquí con el recorrido y podemos encontrar diversos tipos de jaulas. Y inclusive hay para nidos, amigos, miren. Nidos, mira, Felipe y yo, los niñitos. Todos los tipos de comederos que hay, Felipe. Eso los pones por afuera de la fama. ¿Por afuera? Para que no te colgan nada. Y ya los sacas y los limpias, ¿no? De volada. Listo de comer, sin ningún problema. Aquí podemos ver más alimentos. Los juguetitos, ¿no, Felipe y yo? Los juegos, sí. Estos para las ninfas principalmente. Igual hasta los agarpornis podían usarlos, ¿no? También. ¿Qué tal? Las jaulas más grandes. Estos ya son como... Para loros, para... Para pequeños loros, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Eh? Sí. Vamos a continuar aquí. Mira, Felipe y yo. Alimentos surtidos también. Estos son como más para... Aves más grandes, ¿no? Mira, para colibrís. Y ya aquí, amigos, comenzamos con un poco de venta de aves. Aquí podemos ver canarios. De colores. Recuerdan que fuimos a ver a nuestro amigo Armando, de Aves. Y la verdad, tenía muy buena calidad de canarios. Ahí pudimos conocer, desde el principio, pues canarios, ¿no, amigos? Miren este, que es curioso. No recuerdo cuál es el, ¿no sabes? ¿No recuerdas? Sí, 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 sí. Ah, mira, lo que sí me acuerdo es el... De allá es el lofter. El que es como, este... Como corte de fraile, ¿no? Jajajaja. Ese que está ahí. Gloster se llama. Gloster, ¿ah? Gloster. Aproximadamente, ¿qué costo tienen... ¿Qué costo tienen sus canarios, hermano? Depende de las razas. Ajá. Que puedes encontrar canarios que van desde los 800, pesos, 1,500, 2,000. Y hay canarios que valen hasta 5,000. ¿Hasta 5,000? Hasta 1,500 euros. ¿Euros? Ay, cabrón. ¿Qué razón, cómo los? ¿Te oíste, Felipe? Los rizados, como los rizados angui, los paduanos, los roguetos. Son realmente canarios que pueden llegar a valer hasta, digo, 1,500 euros, 2,000 euros. No manches, es una buena lana, ¿no, Felipillo? Depende de la raza. Sí. Por ejemplo, ¿estos qué son rizados? ¿Los blancos? El estado del norte. Del norte. Ese, más o menos, ¿qué costo tiene? Están entre los 1,500, 2,000 pesos cada uno. ¿1,500? ¿Estos son importados o nacionales? Son de mi criadero. Ah, tienes criadero. Sí, claro. Oh, perfecto, perfecto. Sí, de hecho, mira, si cualquier cosa me da, aquí está mi tarjeta, van a aviario, así me encuentran en YouTube. ¿A aviario? Y en Facebook también. Ok. Ahí tenemos también un canal con tips y recomendaciones y cómo hacemos algunas cosas de cría. Perfecto. Y qué hacemos el del aviario también. Excelente, pues vamos a dejar por aquí, amigos, la etiqueta para que vayan y chequen el canal de nuestro amigo. Iván Hernández. Iván Hernández. De Ave Mundo. Ave Mundo. Excelente, Iván. Pues muchas gracias. No, de qué hacer. Órale, cuídate. Que tengan un buen día. Disfruten el evento. Gracias. Vamos a continuar aquí con el recorrido. Aquí podemos ver más jaulitas, más transportadoras, más bebederos, inclusive hay estructuras para nidos, plásticas, de diferentes formas y de diferentes tamaños, ¿verdad? 576. Más comederos, más, tienen huevos artificiales, más grandes, me imagino que van a ser parades más grandes, amigos, pero aquí están. Más cubiertes por ahí, más canarios tenemos por aquí. Buenas, buenas, ¿cómo estamos, jefe? ¿Qué dice? ¿Qué tiene por acá? ¿Mosaicos? ¿Cuáles vienen siendo los mosaicos estos? Son los blancos. Ah, los blancos con araja son mosaicos. ¿Y los otros? ¿Brunos. ¿Brunos? Sí. Ok, ¿eh? ¿Qué tal? Miren por aquí. Más o menos, ¿cuál es el costo de un canarito como este? El mosaico, 1,200. 1,200. El bruno se lo estamos dando en 1,000 pesos. 1,000 pesos el bruno, ¿eh? ¿Qué tal? Excelente, buena calidad. ¿Cómo? Bronce. Bronce. Ahí está salido. Ajá. Son los machos. Ah, los tiene divididos, hembras y machos. Hembras y machos. Ok, perfecto, ¿eh? ¿Qué tal? Excelente, gracias, jefe. Gracias, cuídense. Vamos a continuar, amigos. Mira, ahí está un amigo que tiene vecino. Ah, ¿es vecino tuyo, Felipe? Está mucho de salud. Ok, perfecto. Vamos a ver aquí al amigo de Felipe. ¿Cómo se llama? Enrique. Enrique. Enrique, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Perfecto. Vemos que tiene aquí su stand. Cuéntenos, ¿qué es lo que maneja? Mire, somos Aviario Canito. Aviario Canito. Tenemos una pequeña empresa familiar desde hace 10 años. Ok. Al mismo tiempo, hemos desarrollado, pues, algunos proyectos al interior de la comunidad mexicana de los agricultores OMX. Ajá. De la cual soy socio fundador. Ok. En el número de criador número 014. Y hoy venimos aquí al campeonato ornitológico OMX, al evento de más tradición en México. Ok, ok. Les venimos ofreciendo lo que son toda la línea de accesorios, como pueden ser bañeras, tolvas. ¿Es una bañera? Es una bañera. Ah, caramba, eh. Por la parte externa. Y aquí entra el ave y se da su buen chapuzón. Ok, perfecto. Entonces, todos estos accesorios son accesorios compatibles para jaulas nacionales, para jaulas españolas o para jaulas italianas. Ah, ok. Tenemos diversos tipos de comederos, como son los comederos exteriores universales, que van por dentro o por fuera. Tenemos estos comederos de rejilla, que son unas pequeñas tablas también. Y estas que son totalmente externas y que son hasta para medio kilo de alíste. Sin problema. Y aquí también tenemos unas perchas, que también nos van a ayudar a que se cuiden bastante las patitas, las aves. Sí. Al tener diferentes grosores y ser de un acabado un poquito rugoso, les va a ayudar bastante. A agarrarte. Este es el yute, que es el que se utiliza para la elaboración de nidos. Es una fibra asiática que nos traen también. Este es el cañamón. 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 Esta semilla es de la familia de la marihuana, pero no es marihuana. Ok, ok. Es otra familia. Sí. Tenemos huevos falsos. Los huevitos falsos que vimos hace un rato, amigos. Y estos son comederos internos, portapastas, forros, nidos. ¿Estos son forros para nido? Forros para nido. Ah, ok. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Va primero el nido? Se va primero el nido. Ajá. Enseguida va el forro. Ok. Este forro no tiene costura, va pegado. Ok. Este doble grosor, lo cual le va a dar más durabilidad. Y ya posteriormente se le pone el material para que la ave rellene el nido, ¿no? El material se pone en unas pinzitas aquí. Ajá. Se hace molotito, se pone en esta parte. Sí. Y ellos van a ir extrayendo las piezas para ir conformando su nido. Ok, perfecto. Y eso además es una situación muy terapéutica para las aves y les incentiva a poner los huevos. Excelente, excelente. Tenemos tinas grandes y de este lado ya vamos a pasar a ver ahora toda la línea de alimentos. Ajá. Toda la línea de alimentos que manejamos de la línea Ocel. Ocel. Yo soy distribuidor de la línea Ocel. Ok. De hecho, hemos participado mucho en probar estos alimentos. ¿Pero qué son, como papillas? Son pastas de crianza. Pastas de crianza. Pastas para crianza. O sea, tenemos rojos para los canarios de factor rojo. Ah, ok. Ya viene calculada la dosis. Eso es muy importante, amigos, miren. Viene para el diferente tipo de color del ave. Exacto. Ya sea rojo, amarillo, blanco. Sin ningún problema. Exacto. No, hombre, excelente. Entonces, estas pastas se les suministran a los aves. Ajá. Ya vienen con la cantidad de pigmento necesario para que no les afecte en nada en su sistema hepático. Sí. Entonces, tenemos estas líneas que son, esta es una línea profesional. Ajá. Esto podríamos considerarla una línea plus, una línea de mayor contenido de pigmento y mayor contenido de proteína. Ok, un poco más premium. Exactamente. Ok, excelente. Y los precios son bastante accesibles. Ah, miren, de 180, 140, 230. Y estas son las pastas de mantenimiento. Pastas de mantenimiento. Pero estas es principalmente para qué, para cualquier tipo de ave. Para cualquier tipo de ave. Ah, ok. Viene especificado el tipo de producto. Ah, ok, ok. Mix tropical es para agapornis y ninfas. La natural para uso general, amarilla, canarios amarillos, factor rojo, verduras de uso general y el extra zanahoria también. Excelente, excelente. Y, miren, aquí, este es el granulado tropical. ¿Granulado tropical? Granulado tropical. Este producto ya viene calibrado de acuerdo al tamaño, a la dimensión del pico. Ah, ok. Del pico. Entonces, tenemos un producto más. Este es para, como más para, este... Este es para tucán y para guacamaya y perico grande. Ok. Y tenemos también lo que es el mix granulado. Sí. Este mix granulado es más para perico pequeño y algunos pinches. Ok, ok. También lo comen, lo acepta muy bien el agapornis. Excelente. Y nuestro mejor línea que le podemos ofrecer de jaulas. Sí. Tenemos mucho, más de las distintas de jaulas. Ah, ok. Este es una jaula totalmente equipada. Sí. Este es una jaula completa, ¿no? Este es una jaula completa. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro jaulas. Cuatro jaulitas. Sí, y tenemos una anchura de 60 centímetros. ¿60? Yo sé de algunos aviarios que en una pared, en una azotebuela, tienen hasta 30 jaulas. 30 parejas y todo está muy bien organizado. Excelente. O sea, aquí es muy importante que haya una separación de dos a tres centímetros. Para que no tengan las aves al alcance de sus propias heces. Sí, en contacto con las heces para que esté todo higiénico y libre de cualquier hongo o parásito. Perfecto. Así es muy bien explicado. Aquí tenemos la rejilla sanitaria, charola y una división. Ah, ok. Esto es para una sola pareja. Ajá. Aquí iniciamos poniendo el macho de un lado, la hembra del otro. El macho lo podrían poner de un lado y el macho del otro. Sí. Y el momento que el macho comienza a cantar, va a empezar el cortejo. Empieza el cortejo, entonces la hembra va a empezar a aceptarlo. Ajá. No en el 100% de las ocasiones lo acepta. Pero vamos a pensar que en el 95% de las ocasiones lo acepta. Ajá. Se empiezan a dar de comer a través de la rejilla. Sí. En ese momento nosotros retiramos la rejilla. Ajá. Ya tenemos la garantía de que no la va a agredir. No, hombre, excelente. Si nosotros ponemos un macho y una hembra que no se conocen y han convivido, va a ser una situación muy, muy estresante para ambos. Ok. Y muy traumático porque van a empezar a extraer plumas. Si la hembra está encelada, va a querer las plumas del macho para ser el nido. Ah, ok. Y si la hembra no está encelada, el macho va a estar persiguiéndola todo el día. Entonces ese es el proceso. Es como nosotros, ¿no? Primero nos conocemos y luego ya en paz vienen los demás, ¿va? Exactamente. Vamos primero con el cortejo. Así es. Con el regalito, con las palabras bonitas. Sí. Y luego ya pasamos. El convencimiento. A cosas más interesantes. Así es. Cuando te acasas, te portas mal. Te conoces como puedes, ¿va? ¿Te acuerdas, amigo, de la tina externa? Sí. De la tina externa. Aquí va. Ah, miren, tiene todo para que le acomodes todos los habitamentos. Exactamente. O aquí mismo puede llevar el nido exterior. Ok. Desordenadamente ahorita tenemos agotado el nido exterior. Se agotó. Sí. Pero todo viene ya bien planeado. Excelente. Y en el regalito, tenemos tanto accesorios nacionales como importados. Ok. De muchas calidades. Pero sí tenemos aquí la garantía de que tenemos unas muy buenas jaulas. Sí. Que en realidad yo no las vería como un gasto. Sí. Pero que más bien lo podemos considerar como una inversión. Así es. Porque al cabo de tres, cuatro años, las jaulas van a seguir estando en buena calidad. Intactas. Ah, miren, ahí. Vamos a aventarnos aquí el convencional. Vamos a aventarnos. Ah, ¿qué tal? Aquí va. No, hombre. Y aquí tiene su baño. Para que llegue el canario o el ave se bañe sin ningún problema, ¿verdad? Está excelente. Vemos que aquí atrás hay como una especie de batería de jaula. ¿Esta qué viene siendo? Cuéntenos. Con mucho gusto. Miren, este es un módulo. Ajá. Este es un módulo de rollo de papel continuo. Ok. Se van colocando sobre un pedestal. Ajá. Aquí entra un rollo de papel. Ah, ok. Y se va deslizando para que puedan hacer sus baterías. Ok. Pero finalmente... ¿Es para limpieza? Es para limpieza. Para limpieza. Papel para limpieza. Papel para limpieza. También en mis jaulas también se pueden hacer así los módulos. Ok. ¿Esta vemos que es para alguna rifa o algo? ¿O no sabes? Sí, creo que tengo entendido que sí va a haber una rifa. ¿Sí? De los compañeros de Gripper que donaron a la asociación unos módulos. Son muy bonitos, muy prácticos. Excelente. O sea, podemos considerar que ya en México tenemos muy buenos productos, muy buenas aves y muy buenos distribuidores. Perfecto. Pues le agradecemos mucho su tiempo. Y la explicación... El agradecido soy yo, amigo. Bueno, pues muchas gracias. Cuídense y esperemos vernos pronto. Con permiso. Pásen. Hasta luego. Pues amigo, la verdad es que fue muy, muy bien explicado, Felipe. No sé qué opinas tú, mi buen Felipillo. No, o sea, es cierto que yo cuando... Yo antes de la rifa, me quería meter aquí en Canarias. Sí. Porque después se le gustan los Canarias. Espérame. Ese perro con gorra. ¿Ya lo viste? Ah, mira. Está bien curioso. Está bien curioso. A ver. A ver. A ver. Trae su gorra y todo, ¿eh? ¿Qué tal? No, hombre. No, hombre. Está hermoso. Vamos a continuar. Porque, amigos, esto fue el principio. Esto es el principio, amigos. Y esto aún no termina. Todavía hay dos pisos más. Vamos a continuar con el área de venta de aves. Que es de este lado, en la parte superior. Y aquí vamos a encontrar cantidad de aves increíble a la venta y a la orden. ¿Verdad, Felipe? Sí. Ya estamos aquí. Vamos a iniciar aquí.